¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? La Nurse le han cambiado el poder Como sabéis, y además Le han puesto Distintos addons, vamos a verlos Ok Y para empezar Mirad, las perks O sea, perdón, los addons de... Bueno, ya sabéis Tengo un vídeo previo, donde os comento Que ya no se aplican Las perks cuando golpeas ¿Vale? Porque se consideran DM2, se consideran como si fuese Una chaza, una chaza no aplica NOED ¿No? Una chaza no aplica No aplica devoradora, ¿vale? Fue deslumbrante El golpe en salto O sea, el golpe en carrera del deterioro Tampoco lo aplica, cuando legión va corriendo Y golpea, tampoco aplica Todas esas perks, la Nurse A partir de que se aplique Este parche, tampoco lo va a aplicar Se va a considerar DM2 ¿Vale? A no ser que tú vayas caminando y golpees Entonces sí, ¿eh? Cuidado Vale, cositas ¿Eh? Addons Este Y... Y este otro Eran de recarga, ¿no? Estos eran de recarga Ahora, ¿qué hacen? Pues que los ataques de proyección Causa el aspecto de la aceleración ¿Os acordáis que os lo dije? Os dije, chicos Ya veréis como ahora el poder va a hacer O sea, los ataques van a ser Uno de la aceleración Otro que causa ceguera Otro que no sé qué Al lío Totalmente No saben hacer otra cosa Ya no saben hacer Hacen addons Genéricos ya Y para encima Genéricos De los que nadie usa Nadie Se ponen addons de causa La aceleración Ceguera y demás ¿Vale? En fin Pues este que era para recuperar Antes de poder La aceleración Un metal de velocidad de momento Tras una proyección Pero antes de la siguiente fatiga Un 5% Vale Que tú saltas Y corres más rápido Creo que era un 30% Ah, no Un 15% Perdón Lo ponen ahí Pues nada Saltas Y entre El primer salto Saltas Y corres más ¿No? Para llegar a golpear Pero si te quedas corto ¿No? Bueno Puede estar útil ¿Eh? Puede estar útil Lo típico de que te quedas ahí Un pelín de darle Pues nada Corres un poco más Y pum Pegas Antes de que salga Antes de que te agotes ¿No? Vale Vamos a ver ¿No? Los cambios que ha habido en general Reduce la duración De las embestidas Tras proyecciones Aumenta el punto de sangre Blablabla Permite ver el punto Hasta donde llega la proyección Nada Esa es una mierda Para el primer día Para probarlo Hace más ruidosos A los supervivientes Tras golpearlos Reduce la fatiga extra Al fallar ataques Tras proyecciones Un 50% Para recuperarte antes ¿No? Al final Si fallas Recuperas antes Bueno Un poco el equivalente a eso ¿No? Si fallas Aunque se aciertas Te da igual ¿No? Bueno Te da igual Pero Pero bueno Esto es por si fallas Tras la Tras fatigas Pues que te recuperes antes Y este La fatiga extra Estas dos serían un poco Juntarlos ¿No? Y hacer que Que te recuperes antes De las fatigas Para cuando fallas Serían los dos Dos andos Para practicar Enfermera ¿Vale? Aumenta el tiempo Que trata la enfermera En afectar la fatiga Tras proyección Un 20% ¿Vale? Para entre Salto y salto Aguantar un poquito más Me lo ponía yo también Hace tiempo Y golpearse Superviviente Al usar proyección Percibirá su aura Cuando esté Su aura Cuando se esté O lo estén curando Dentro de una distancia De 28 metros Durante 60 segundos No lo veo muy allá Este ya lo hemos hablado Que es lo de la Correr más Reduce la distancia máxima De proyección Un 20% Y aumenta Los puntos de sangre Una mierda Los ataques Lo que causa La aceleración Reduce la duración De la fatiga Tras usar proyección Un 7% ¿Vale? También te fatigas menos Juntando ¿No? Los estos para practicar Como digo Aumenta la duración De una embestida Tras realizar Más de una proyección Un 15% Aumenta la duración De una embestida Realizar Más de una proyección O sea que Si haces más De una proyección Tu embestida O sea vas a llegar Más con el hit ¿Ok? Quizá esto Enlazado con esto De correr De moverte más ¿Vale? Estas dos pueden ser Un buen combo Saltas Corres más Y además La embestida También llega Llega más lejos ¿No? Si golpeas en superviviente Tras usar proyección La enfermera Pierde la capacidad De proyectarse Y su velocidad De movimiento Aumenta 4,6 Esta no ha cambiado ¿No? Esta ya estaba Si golpeas en superviviente Luego no puedes proyectarte Pero corres Como una persona Un killer normal 4,6 Al proyectarse A un superviviente Este grita Y otorga 200 puntos de sangre Por asustarle Para encontrar a gente ¿No? Que esté escondida Si golpea a un superviviente Al usar proyección La enfermera Obtiene Indetectable Durante 35 segundos Tiene cooldown Ojo que esto Ahora lo de Llegar más lejos A ver ¿Qué hace ahora? Cuando sucumben De la fatiga Todos los supervivientes A 8 metros Que la enfermera Sufre el efecto De estado Ceguera ¿Veis? Han cambiado Lo mega blink Han cambiado Lo de llegar Más lejos Por causar Puta ceguera A los Supervivientes Aunque estén A 8 metros De la fatiga Del Ya A 8 metros Te está viendo El superviviente Sabe que estás ahí Ya te ha visto ¿Vale? Él te está viendo En tercera persona Este es una puta Bueno Ceguera al final Es Para no ver auras Para no ver tal ¿No? Pero Me parece una Brutalidad El nerfeo Esto O sea Pasó de ser Un objeto morado A ser un objeto Marrón Ya me dirás tú a mí ¿Vale? Y vale morado Vale como morado Pero para eso es que lo quiten Los morados Porque son una puta mierda Cuando la enfermera Haya utilizado Haya utilizado Todas sus proyecciones Vuelve a proyectarse Inmediatamente Hacia su posición original Pulsando el botón de habilidad De activarse Antes De que la enfermera Le afecte la fatiga Si la reserva Su posición original Se necesitan todas las cargas De proyección Vale Esto es lo de El gran temido ¿Cuántos tengo de estos? Por cierto Ah bueno No se puede ver Que estoy impersonizada Este es el objeto Tan temido Que hará que La gente llore Porque vas a tener Hasta 6 proyecciones Si quieres ¿Por qué? Porque saltas Saltas Depende de lo que más Te pongas por ahí ¿No? Pero Esto hace que Tras saltar Si vuelves a darle al golpe Si vuelves a darle A la proyección Vuelves para atrás Donde estabas Cuando empezaste Las proyecciones Y vuelve Y se te recargan de nuevo ¡Ay! Tienes 6 blinks Gente Tienes 6 blinks Pero has vuelto para atrás Lo que haces Es saltas dos veces Y te vuelves Para donde empezaste Como el superviviente Te esté tirando full W O te esté Loopeando Entre una roca O entre O entre una Estructura El tío va a volver Para atrás del todo ¿Vale? Tú sigues De recto y ya está Si ya le sacaste Distancia al principio Le vas a volver a sacar El doble distancia ¿Vale? Te puedes servir Para cortas distancias Para hacer loops en corto Donde prácticamente La nube se queda Es fuerte ¿No? Esto es que es Para que sea más fuerte Donde ya es fuerte A la nurse Hay que perderla de vista Y tirar full W ¿Vale? Y perderla de vista Y que no te vea Y que no sepa Hacia dónde saltar Y que no te llegue Y de nada sirve Tener otros dos saltos Para atrás Puede ser incluso Para campear un poco ¿No? Te vas lejos El gancho A intentar dar a alguien Si le das bien Y si no le das Vuelves al gancho O para un 3M Saltas hacia el motor De ahí a lejos No hay nadie Venga me vuelvo ¿Sabes? No hay nadie Tú en el momento Que golpeas a alguien Ya no tienes más blinks ¿Vale? Tú haces un blink Golpeas Y no tienes más blinks ¿Vale? Ni puedes volver Para atrás tampoco Vale Está bien Está bien No digo que esté mal Y va a hacer A la enfermera Muy diferente ¿Vale? Va a hacer que la enfermera Pues puedas eso Sube doble O sea saltas hacia delante Obligas al superviento A volver para atrás Y tú te vuelves ¿No? Podría ser una opción Bueno Va a ser un personaje Muy raro ahora ¿Eh? Y muy dinámico Vamos a ver si esto Lo va a tener así Después de desaparecer Tras una proyección Cargada al máximo La enfermera se proyecta Inmediatamente Con toda su carga Hacia la dirección En la que esté mirando Después de desaparecer Tras una proyección Cargada al máximo La enfermera se proyecta Inmediatamente Con toda su carga Hacia la dirección En la que esté mirando O sea Esto es como para Cargas al máximo Haces como doble salto Al máximo Es como para llegar A largas distancias ¿No? Cargas al tope 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 Bum Vas para adelante Inmediatamente También para adelante Cuidado porque Si miras para abajo Se quedará para abajo Es decir Si miras al frondo ¿No? O sea Tú cargas Y si sigues mirando Para el fondo Arriba Llegas lejos Pero si tú cargas Al máximo Pum A una distancia ¿No? Y mires para abajo Me imagino que Sí Será carga máxima Hacia donde estés mirando Pero como es hacia el suelo Se quedará en el sitio ¿No? Así para no obligarte A irte dos veces Hacia el fondo ¿Sabes? Marca para que Añade una carga De proyección Y aumenta el tiempo De recarga De proyección De un 30% ¿Vale? Te hacen más lentas Las recargas Pero tienes tres ¿Vale? Claro Esto lo combinas Con esta otra Y es lo que la gente Dice que tienes seis Blinks ¿No? Bueno También recargas más lento Pero tienes seis Para asegurar Pero bueno A la hora de asegurar Entre comillas Porque recuerdo Que volvemos para atrás Elimina Una carga de proyección Y aumenta la velocidad De movimiento base La enfermera 4.4 Creo que esto Elimina una carga de proyección Lo que hace Y creo que no puedes añadir otras Creo que no puedes combinar Esta con esta Lo que yo leí en inglés O más bien Que en inglés En las notas de parche Cuidado porque esto Puede estar interesante Porque vale Se quita una Mira Podríamos incluso combinar Esto con esto Vale De volver para atrás Porque esto es cuando Las utilizas todas Vuelves para atrás Tendríamos solo una Con esto dos Pero con esto Luego te mueves O sea Siempre te estás moviendo 4.4 O sea Te mueves como una cazadora Te mueves como una cazadora Pero en vez de lanzar hachas Te lanzas a ti mismo Cuidado eh O como un arfonero O como un Cuidado porque puedes hacer loops Perfectamente Puedes loopear con esto Y luego además Tienes un salto Para loopear un Un circuito cerrado Saltas una Que el superviviente Vuelve otra vez A saltarte la ventana Pum Haces de aparecer Con esto para atrás Cuidado con este combo eh Lo vamos a probar ahora Venga Vamos allá Y control Vuelvo para atrás Vale Bueno Está guapo Veo Bueno no me deja Ir para arriba Vale O sea Genial Y a la música Vale Golpeo Y ahora por ejemplo Largo a tope Vale Y golpear aquí a otro Por ejemplo no Bueno A ver Quizá no sea la mejor De las pruebas Quizá no me guste tanto eh Como yo pensaba El hecho de volver Para atrás Y demás Vamos a hacerlo rápido Esto vale No vamos a estar haciendo Porque claro Estos bots No van para atrás Para encima Claro Yo ahí vuelvo Puedo volver otra vez A hacer Vamos a ver Tengo muy poco tiempo eh Tengo muy poco tiempo Entre En ese segundo salto Claro Así que no lo veo tan útil ¿Sabéis? Recordemos Que yo me estoy moviendo Cuatro con cuatro Mirad Mirad como perseguiría Con la nurse Mirad Mirad como sería Con la nurse Perseguir Mirad Con cuatro Con cuatro Mirad Soy la nurse Mirad 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 Cuidado eh ¿Sabéis? Aunque la noto lenta Igual eh Por ejemplo ¿Qué más me da tener? Si Tengo el doble de blinks Porque voy para atrás ¿Qué más me da eso? ¿Qué más me da? Lol ¿Qué más me da eso? Si total No puedo hacerlo para adelante Sería para atrás Sería para atrás Voy a seguir haciendo Por correr Para que veamos Cómo sería loopear Con la enfermera Podría golpearlo Sin falta de ¿Eh? De saltar Cuidado eh Cuidado Con esto Y aquí tengo Lo de saltar Para atrás Pero Podría ponerme Otros ¿No? Vale Voy a poner a prueba Lo de los dos Efectivamente Los dos addons Solo me dan una carga ¿Vale? No lo ponen en la descripción Pero Solo uno O sea Solo puedes tener Una carga No es que te quite una Sino que es que te lo Te prohíbe tener más de una Ah Y además No me deja ir Ah claro Me va a pasar Es porque no tengo Al lado Otro lado Vale Vale Vamos a probar Lo de los seis blinks Que tanto miedo da Vale Tengo tres blinks Ahora mismo Y doy Uno Dos Y tres Mira todo de aquí Y ahora no puedo Volver para atrás Cuidado Entonces yo ahora Hago Uno No puedo ¿Qué pasó? No se me había cargado ¿No? Claro Porque cargan lentísimo Lentísimo Lento Lento Lentísimo Lentísimo Mirado lento Que carga Entonces yo por ejemplo Hago ¿Es como suena? Uno Dos Tres Y ahora hago Voy para atrás Y hago otra vez Uno Ah Lentísima la recarga Lo de tener seis A ver Esa mitad de carga O sea Las cargas son Como de tras fatiga Por cierto Yo voy a hacer así Y control No Tengo que gastarlas Todas Para poder ir para atrás Cuidado Voy para allá Voy para allá Voy para allá Vuelvo para atrás Vuelvo para acá Vuelvo para acá Y golpeo ¿Vale? Sería para esto Lo de los seis blinks ¿Qué haces? Es igual que la gente Es Claro Al ponerme por otro lado Corrió para la dirección Contraria Lo lazo Mirad la La fatiga De las seis cargas He estado tres Seis años ahí Escondido No es como pinta No es como la gente Dice Es que tienes seis cargas No amigos O sea Yo tengo tres para allá Pero luego es que Tengo que ser rapidísimo Tengo que ser rapidísimo Porque la carga es Muy corta ¿Sabéis? No tengo para Cargar fuerte O sea Tú puedes realmente Tirar full W Volver para atrás Y luego hacia un lado Y dejas a Fuera de distancia La no sé De verdad Es que las cosas La gente habla por hablar También Que insisto No son seis Para acercarme Son tres Si me pongo Estos dos addons Que son Solo para hacer esto La recarga Es infinitamente larga Vale Y insisto Me vuelvo para atrás Me estoy volviendo Para atrás Tengo que esperar Que se me carguen las tres Para poder volver a saltar Porque si no No salto Podría hacerlo En vez de con tres Con dos Y hacer cuatro O sea dos y dos Hacer dos y dos Porque si quiero hacerlo Con las tres Tardo tres siglos Entre salto y salto Mira todo lo que estoy tratando Y eso que Mira Vuelvo Es Es para esto Justo Lo que acabáis de ver Es para hacer justo Esto que acabáis de ver Pero yo cuando vuelvo Para atrás Me desoriento bastante Tampoco sé muy bien Donde está el tipo Y puede jugar con eso Ocultarse Vamos a probar Otros addons Vamos a probar Los de La embestida más larga Tras Hacer más de una proyección Y lo otro De correr más Mientras estoy Tras la proyección También El otro No sé si es Una, dos O O cualquiera A ver Salto una vez No veo que corra más A ver Salto dos veces Entonces Que aumenta la velocidad En que momento Aumenta la velocidad Gente A ver Voy a probar Lo de La embestida Voy a probar Esa es la embestida Normal No, perdón Esa es la embestida Con dos saltos Con el addon Vamos a probar Con uno solo Esa es la embestida Con un salto ¿Dónde me aumenta El alcance De la embestida? ¿Es una? Pues es Praticamente No se nota No se nota Gente Tiene que correr De correr más A ver Bueno, sí Igual sí Que va un poquito Más rápido Puede ser ¿Qué tiene que ser? A máxima A ver Va un poquito Más rápido Puede ser Gente Sí Sí que puede Que se desplace Un poquito Más rápido También vale Cuando haces Dos cargas No veo Estos dos Alos No los veo O sea Lo que me Proporciona No lo estoy Viendo La mejora Esta No creo que Me es que la pena Sinceramente Uy Ya lo habéis visto ¿No? Por ejemplo La distancia La que me Tp Tampoco Ha sido Como muy No estoy Viendo que sea Una cosa Loca Esto Sinceramente Último Tal Pero vamos Sinceramente Ni fue ni pan Vamos a ver Lo de reducir Las fatigas Extra O sea Lo de reducir La fatiga De cuando tal Lo de la fatiga Extra De las proyecciones Combinadas Un 65 Esto De reducir La duración De la fatiga Para usar Proyección Un 7 Aunque luego También está Esta De reducir La fatiga Extra Al fallate Que es Una proyección Un 50 Vamos a probar Estas dos ¿No? Obviamente La fatiga Siempre es Al fallar O esta Siempre es Solo cuando doy Una especifica Que es el fallar Y otra Que es En general Vamos a ver Cómo Cómo sería Jugar con esto Igual Son los mejores Para entrenar En vez de ser La barra De carga Lo que avanza Más rápido Lo que hace Es que Llegas antes A cargar Porque te estás Fatigando menos A ver Fatigo Y estoy Fatigo Y estoy ¿No te doy diferencia? Es que me parece Mínimo también Más bien la gente Vamos a ver Lo del salto Ahora si lo notamos También Lo de correr Menos Ahora a ver Yo no sé Si corremos Ese 15% De correr más Yo no sé Nada Lo del avance Más rápido Creo que es Insignificante Es como que Tendrías que estar Nada La diferencia De estar pegado De una manera Y otra Es Yo lo veo Un poco Adon flojos ¿Eh? Vaya 360 Que ya se acaba De comer Yo veo Unos adons Bastante pobres ¿Ok? Lo veo Todo bastante Pobre Sinceramente Aquí Con esta combinada Y venga Ya estoy Y a cargo Otra vez No sé Gente No sé No sé Gente Yo no me acabo De convencer Sinceramente No estoy muy convencido O sea No estoy muy convencido Gente Decidme Decidme Que es lo que Vosotros Me gustaban Yo creo que El más guapo Es el morado El de Volver para atrás Porque te da lugar A otra cosa ¿No? A otra A otra jugada Que no se usará siempre Pero si no lo quieres No lo usas Como no te obliga A hacerlo Es lo bueno Que no te obliga A tirar para atrás Con el control Pues no tienes por qué hacerlo Así que supongo Que jugar con eso Es lo ideal ¿No? A veces sí A veces no Y tal y cual Bueno Tengo la curiosidad De saber cuántas tengo Que como he usado Que no usaba nunca Y lo de añadir Un 44 Me gusta Me gusta tener 44 La verdad Yo digo Igual tampoco Me hace la pena Tener 3 cargas Porque Tardo mucho En poder volver a cargar Rago 2 Y ya está ¿No? Y en 2 Darry ya está Tampoco Yo que sé Puede estar bien Esperemos a ver Qué tal Una vez que salga Si merece realmente O no Merece la pena Estad pendientes Al canal Porque en cuanto salga esto Jugaremos Nusea Saco Que saldrá A mitad de la De los tierras Que estoy haciendo en Twitch También hay que decirlo En Twitch estoy Me llamo Cienfuegos On Y estoy de domingo a jueves De 7 de la tarde De 12 de la noche Haciendo Jugando con todos los kills Cada día Con uno distinto Contra 60 Super Vientes Y nada Bueno pues a ver Qué os parece En el siguiente vídeo Y recordad Si no me les tengo Fuegos Si esto es ocioso Yo Y online Nos vemos Decidme en los comentarios Cuál es la mejor combinación Que os parece Chao No te voy a decir 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 Gracias.